Un poeta popular, increíble, y pintaba una época que parece que... Que no ha cambiado. Sí, nos pasa de moda. Que no ha cambiado desde hace... estamos hablando del 40, por ahí creo que la hice, por lo de esa época. Y cuántos años han pasado, 70 años, y pareciera que sigue vigente, ¿no? Y es vigente, está vigente, nosotros lo tomamos porque me parece que es representativo. Un escritor popular, un filósofo popular, diría yo, una expresión genuina. Del porteño, pero del porteño que más identifica con esa letra al país, ¿no? Porque el tango siempre ha sido muy centralista, muy porteño, muy de Buenos Aires. Pero con esas letras creo que este autor pintaba una realidad que era, no solamente del país, del mundo también, ¿no? Así es. Da lo mismo, da lo mismo. Sí, da lo mismo. Hoy día cambiamos un poquito el formato de este horario que es Cambalache, que siempre está dedicado al análisis político, económico, analizando las últimas noticias y tomando los temas nacionales, internacionales fundamentalmente, por una entrevista, tenemos un invitado de lujo hoy, protagonista ayer de una reunión, de una jornada muy interesante, en momentos muy complicados para el país. Así que, bueno, bienvenido Gioja. Muchas gracias. Bienvenido José Luis. Muchas gracias. Y, bueno, comencemos. ¿Qué pasó ayer con el Partido Justicialista? ¿Lo devolvieron? Yo creo que fue importante para nosotros, cuando digo nosotros, digo el justicialismo, porque, lo dije ayer, esa pesadilla de la intervención y de los papeles, de los apoderados que presentaban, que no presentaban, que algunos medios hacían aparecer como una pelea de Barrio Nuevo, Gioja, no era para nada, sí, creo que fue una caprichosa intervención del Ejecutivo, de los que mandan en la Argentina para ver cómo estorban, cómo ponen piedras en el camino a la oposición, porque esto terminó siendo... Bueno, pero, a ver, este, Barrio Nuevo aceptó. Que se resolvió judicialmente. Pero Barrio Nuevo aceptó, Campolongo aceptó, el otro, ¿cómo se llama? Bárbaro aceptó, formaron ahí, ellos aceptaron. Y pare la mano, porque eran esos tres, nunca tuvo una adhesión, nunca tuvo una adhesión de ningún sector importante del justicialismo, por eso dijimos siempre que era ilegítima, y además el fiscal que actuó en la causa y la Cámara Electoral dijeron también que era ilegal, que no tenía ningún tipo de sustento, y además dio algunas definiciones muy precisas, ¿no? Del rol de los partidos políticos, de la constitucionalidad de los partidos políticos. Y el justicialismo, que como el país vive momentos también complicados, creo que fue buena esta devolución, porque fue como una bocanada de aire puro que nos vino bien a todos, que nos reactivó en nuestras convicciones, en nuestros principios, y en nuestras ganas de seguir militando en el justicialismo, levantando nuestras banderas y combatiendo todo esto que tiene que ver con el liberalismo gobernando y demás, y cuando digo combatiendo, no digo tirándole piedra todos los días, no, digo pidiéndoles hasta por favor que cambien el rumbo, porque el rumbo socioeconómico, el rumbo de este gobierno, no sé si tienen rumbo, pero las consecuencias de lo que hacen lo está padeciendo la mayoría del pueblo argentino. Cada vez hay más angustia, cada vez hay más desocupación, cada vez cae más la industria, cada vez cae más la producción en general en la Argentina, y todo esto genera sin duda parálisis, desocupación, genera más deuda, genera una Argentina que retrocede y no una Argentina que avanza. Y para colmo, como no saben a dónde van, tiene que venir el Fondo Monetario para decirles, miren, hagan esto, hagan esto, hagan esto, y sigue el ajuste. Fueron los jubilados, fueron los pensionados, fueron los pensionados por discapacidad, ahora van por las provincias y van por los municipios. Y contra la producción, porque estos dos decretos, por lo menos los tres decretos que sacaron, los últimos, van contra las provincias, porque el Fondo de Garantía o este Fondo Solidario de la Soja tiene que ver con las provincias y tiene que ver con los municipios. A ver, este decreto le daba el 30% de los derechos de importación de la soja, de exportación de la soja a las provincias, y las provincias le tenían que dar el 30% en forma directa a los municipios, y todo esto iba para obras de infraestructura social, no se podía imputar a gastos corrientes, a pagar sueldo, a contratar personal, no, no, tenía que ser para obras de infraestructura con contenido social. Por eso se pudieron hacer, por ejemplo, empezamos con 800 cuadras de pavimento, después fueron 1.000, después fueron 1.500, creo que ahora son 2.000, y es bueno eso porque eso va a la comunidad, con eso el intendente hace el cordón cuneta, hace la plaza, la iluminación, es decir, son fondos frescos que le llegan automáticamente al municipio porque le llegaban automáticamente a la provincia y la provincia los transfería al municipio. Y con esto, a ver, hay que recalcular, y con estas partidas previstas, los municipios tenían obras iniciadas, los más grandes y los más chicos también, y al cortarse de golpe es como que esas obras ahora quedan desfinanciadas. Entonces, es como que, y después la otra que es la producción, es el tema de los reintegros a las exportaciones, bajarlos en un 66%, la verdad que nadie sabe cómo es y por qué, sino que hay que promoverle la producción, a San Juan le va a venir mal, porque en el caso de la uva y el vino creo que es el 6% que tienen que devolverle cuando exportan, que son impuestos, porque al que exporta hay que promoverlo con impuestos que paga, que el Estado se los tiene que, así como le devuelve el IVA, le tiene que devolver también, qué sé yo, ingresos brutos, sellos, otros impuestos que pagan, que por eso es el 6%, en el caso agrícola de San Juan, que se va a hacer sentir, no está muy claro cómo va a ser. Y después, el despropósito de no bajar lo que se venía diciendo gradual, que era gradual, la retención del poroto de soja, que es lo que no tiene valor agregado, a eso lo dejan como estaba y le ponen retención a los derivados de la soja, que es el aceite de soja y la harina de soja, que tiene, la primera que tenía que haber grabado, haber suspendido la baja en la retención es al poroto de soja, pero no lo hacen, ¿por qué? Bueno, porque son ellos, porque son los que gobiernan, son ellos mismos, por eso cuando va el presidente a la rural lo aplauden, los que nos llevan en anda y demás, a pesar que a otro sector no le cumple, a la industrial no le cumple y al agrícola puro, porque se exporta materia prima sin ningún tipo de valor agregado, bueno, lo aplauden. La verdad que me parece que hay una incoherencia o un sometimiento sin discutir las medidas al Fondo Monetario, ¿no? Yo decía que es como ir a cazar al zoológico, ahí van a encontrar todos los animales, van por los jubilados, van por las provincias, van por los municipios, van por la producción, por los sectores que más necesitan. Y todo el tema financiero, la patria financiera quietita, ya se llevan perdidos 2.000 y pico millones de dólares con la corrida última de estos días, en la de abril-mayo se perdieron, no sé, 12.000, 13.000, y ahí no ajustan, ahí no van, ¿dónde está eso? Desde que llegó la plata del Fondo Monetario hasta ahora se han perdido 10.000 millones. Pero antes con... Antes otros 13. Claro, por eso... Y antes otros 25. ¿Por qué no van ahí? ¿Por qué no regulan ahí? ¿Por qué eso es libre? Y lo demás, el que trabaja, el que se jubiló, el que está discapacitado, tiene que pagar el ajuste. A mí me parece que hay una mirada muy parcial, y esto que decimos es una realidad, que es la verdad, es un gobierno de ricos y para ricos, no quiere tocar algunos privilegios que, bueno, son ellos los que lo manejan. Veamos de dónde vienen los que están, tanto el presidente del Banco Central, el ministro de Hacienda, vienen de la banca, han estado del otro lado del mostrador, y ahora no pueden, es como que siguen con la misma timba financiera, sigue. Y el país, lamentablemente, tiene problemas estructurales en su economía. No es una tormenta de frente. Yo decía ayer, en la reunión que tuvimos de Consejo, Pepe, que esa fue la pregunta, que fue muy buena, porque volvimos al partido, hicimos una reunión con los presidentes de los PJ provinciales, con el Consejo Provincial en pleno, y con la Comisión de Acción Política, la verdad que una buena reunión. ¿Cómo estuvo la representatividad de las provincias? Bueno, a mí... ¿De la totalidad de las provincias? No, 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 Córdoba y Salta no habían, hay que decirlo, no habían, pero el resto de las provincias estaban... ¿Córdoba? Córdoba y Salta, no tenía representantes, pero el resto de las provincias estaba el presidente o el vice, hubieron cuatro vicegobernadores, hubieron tres gobernadores, que son, además, presidentes del partido en sus provincias. En el caso de San Juan estuvo Marcelo, el vicegobernador, que es vicepresidente del partido, cómo pasó con Santiago Lestero, cómo pasó con Chaco, y cómo pasó con... con Tierra del Fuego, que se incorporó Tierra del Fuego, porque Tierra del Fuego no venía estando, estuvo el compañero Arcando, que es vicegobernador. Y bastante golpeada está Tierra del Fuego. La Patagonia está golpeada, porque... Bueno, pero la gobernadora de Tierra del Fuego era muy cercana a... A Macri. A Macri. Perdón, está muy cercana a Urtubey, a ese sector dialoguista, al peronismo, que nosotros vamos a insistir en convocarlo, vamos a insistir en convocarlo porque creemos que tiene que primar la racionalidad. Yo siempre digo, miren, esta segunda alianza que gobierna la Argentina, si alguien escuchó a Alfonsín alguna vez hablar de Macri y de la derecha en la Argentina, no puede haber un radical ahí, sin embargo, están los radicales detrás de Macri. La fundadora de esta segunda alianza, hace 5 o 6 años atrás, dijo que su límite era Macri, la diputada Carrió, y está sentadita ahí atrás de Macri. Y nosotros que tenemos un mismo origen, ¿por qué no nos vamos a juntar y vamos a hacer, si no nos ponemos de acuerdo, una gran paso, una gran primaria para dirimir quién? Porque, a ver, la gravedad de la situación, y no estoy haciendo ni promoviendo nada, estoy graficando la realidad. Porque la Argentina, su problema es un problema de balanza de pago, de política. Es decir, no tienen dólares para sostener la economía, no les presta a nadie porque el mundo ya no presta más y solamente le presta el fondo monetario que ya le dio el cupo que le tiene que dar, pero que le exige cosas que no están cumpliendo, como es la inflación, como es el mismo gasto. Viene la delegación del fondo a inspeccionar, sacan los tres decretos estos para precisamente ajustar provincias, las producciones, y la verdad que... Disculpenme, Gioja, volvamos otra vez a la reunión de ayer, que es la que nos interesa también mucho, porque, a ver, quiero saber lo que significa. En momentos son momentos muy difíciles, el peronismo ha estado muy dividido durante todo este tiempo, y a la gente le interesa saber qué es lo que significó la reunión de ayer en términos de política, porque si hay algo que falta a este país es política. Sí, yo creo que ayer hubo entre el 60 y el 70% del peronismo del país, y es bueno, es muy bueno eso. ¿Faltaron actores? Faltaron actores. Pero le diría que la presencia de Piñanelli, la presencia de Santa María, la presencia de Caló, la presencia de Plaini, que son parte del orgánico del peronismo. Estaba lo orgánico del peronismo, no era un acto público. La CGT, ¿en qué magnitud estaba representada? Estaban casi todos. Faltaron los sectores que hoy son medios dialogistas con el gobierno, como es el caso de Rodríguez, de UPCN y de Lingeri, del gremio de obra sanitaria, que están ahí. Es que la OCR no está en la estructura. Los representantes de ellos son Caló, Santa María, Plaini, Piñanelli, Lingeri y Rodríguez. No estaban en Lingeri y Rodríguez. Y Acuña, que fue el que hizo el pedido de la intervención. Obviamente que no va a ir. Obviamente que no va a ir. Pero pasó una cosa curiosa, mire. El día miércoles, un sector de las 62, porque no son las 62 orgánicas. Las 62 es el Barrio Nuevo. Claro. Hoy es Barrio Nuevo, pero un sector, porque también están divididos. Habían hecho un edicto y iban a hacer una elección en la sede del partido. Y no fueron a pedir partido. La gente de Barrio Nuevo, los que habían pedido la intervención. Y le dijimos que sí, sí, muchachos, vengan, hágangan acá. Porque tenemos que hacer una raya, dejar de mirar para atrás. Por supuesto, tener memoria, pero dejar de mirar para atrás y meterle para adelante y tratar de llamar a todos con reglas de juego claras y reconociendo que hay una conducción partidaria que está al servicio, tiene que estar al servicio de la unidad del peronismo y del campo popular en la Argentina. Sí, está bien. Y me parece que hay un paso. ¿Usted piensa que amontonar está bien? Se ha dado un paso. Perdón. ¿Piensa que amontonar está bien? No, no es amontonar. Hablaron 20 con absoluta libertad. Se dijo, estaban gente del Movimiento Evita, estaban los dos hermanos Rodríguez Sá, estaban esto institucional que le decía, estaba el presidente del bloque justicialista Rossi, precandidato también. Había gente vinculada a Felipe Solá, que son parte de alguna estructura de lo que es la conducción hoy. O del Consejo, o de la Mesa de Acción Política, o de la Mesa del Congreso, que conformamos hace dos meses atrás, estando intervenido incluso, y que participaron de esa reunión. Y a mí la representación que hubo me gustó y mucho, porque además el tema central que se habló fue cómo encontrar la unidad, cómo trazar líneas para ir encontrando la unidad. No es un tema fácil, no es un tema sencillo, pero es un tema que está instalado en todos y que todo o la mayoría de los compañeros creen que esa es la línea. Yo no comparto que no hace falta la unidad para ganar una elección. Yo creo que hay que buscar la unidad posible para ganar una elección. ¿Para el 2019 se puede conseguir esa unidad? Yo creo que sí, la vamos a pelear de cabo a rabo, porque además la situación del país nos está exigiendo esto. No es que aprovechemos y queremos que le vaya mal al país, no. Vemos que la inutilidad, la torpeza y los intereses selectos que tienen quienes gobiernan están haciendo estrago en la economía popular, en la economía de las familias, en las casas, y se ve con todos los datos que usted analice de la economía. Tome el dato que tome, va a ver que está todo para atrás, todo mal, le diría. Y la situación social está controlada porque hay agrupaciones sociales que frenan, que contienen, pero, a ver, estamos llegando a una situación, me parece, se está inflando mucho el globo, veo que a ellos les gustan los globos amarillos, se están inflando mucho. Y hay que tener cuidado que no se revienten y esa onda expansiva le haga mucho daño a nuestra sociedad. Porque además, ¿sabe qué? Para completar lo que dijimos ayer, pareciera que al neoliberalismo, a esta cosa que gobierna, no le gusta la democracia, le cae mal la democracia. Entonces, no practica, no hace política, hace politiquería, hace demagogia de vez en cuando, pero política no hace, no busca diálogo, habla solamente con los amigos, no habla con la oposición, y a los enemigos, para ellos, a los adversarios, le mete piedras en el camino, le manda a la justicia, le malpone los diarios, interviene, hace estas cosas que, indudablemente, le terminan haciendo daño a la democracia, porque el Estado de Derecho empieza a crujir. Y cuando no hay Estado de Derecho, la democracia también cruje. Ahora, la acción para adelante, ¿cuál es? Y la acción para adelante es, primero, elaborar 30, 40, 20 puntos básicos, poder coincidir con esos puntos básicos, y poder agrupar la mayor cantidad de sectores, del campo nacional, popular, democrático de la Argentina, donde debe estar, y está el justicialismo, y tratar de crear ese gran frente patriótico, electoral, porque nosotros queremos que este gobierno llegue hasta el 10 de diciembre del año que viene, de la mejor forma, para que nuestro pueblo no sufra, pero queremos ganarle la elección, y sabemos que para ganarla, si ellos pudieron hacer esta alianza que hicieron, ¿cómo nosotros nos vamos a poder juntar los sectores populares, para ponerle un freno precisamente a eso? Sí, ¿sabe qué es lo que me preocupa? Los tiempos. A mí también. Porque los tiempos se aceleran, los tiempos, es decir, esto ya como que no da para más, y entonces me preocupa mucho. Está diciendo usted, porque no van a ser ya decir, después que Gioja es golpista. No, 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 que es golpista ni nada, tiene que ver con una cuestión de la mirada de la realidad, es decir, la gente no da para más, las pymes no dan para más, es decir, son datos de la realidad, es decir, no, no, si no, nos estamos autocensurando, si no lo decimos. Efectivamente. Entonces, es más, no lo decimos nosotros, nosotros acá hemos dado información, información especializada, económica, de otros lugares del mundo, fundamentalmente de los centros económicos del mundo, con mucha preocupación, a una argentina que no sabe si va a poder pagar la deuda, una argentina que está muy preocupado por la forma que se, y esa es la palabra utilizada, despilfarra la reserva del Banco Central. Con una política errada, con una política errada donde sacaron todas las regulaciones. Básicamente inconsistente, y donde además se está hablando, y también en el seno del gobierno, de la posibilidad de adelantar elecciones. Entonces, no son cosas que uno dice, no, esto es golpista, no, son datos de la realidad. ¿Qué me preocupa a mí? Que después no me venga el peronismo, diciendo, que no conocía la herencia que van a recibir. Entonces, para eso, dentro de esta unidad, dentro de este trabajo, ver si, están trabajando, en algún, digamos, los equipos técnicos, gente que esté mirando esto para ver, lo que más nos preocupa a los argentinos, ¿cómo nos sacan de este quilombo? Yo creo que es así, pero lo que, lo primero que tenemos que hacer, es hacer un buen diagnóstico, y un buen programa, le decía, de 20 a 25 puntos mínimos, a hacer, donde la protección del jubilado, la protección del pensionado, la protección de los trabajadores, tiene que estar en primera línea, cosa que ahora parece que no les interesa. Hoy, nos hemos endeudado con el Fondo Monetario, en 50 mil millones de dólares. Álvarez, ni un dólar va para un, no hay un ladrillo que salga de esos 50 mil millones de dólares, no hay un pavimento, no hay una obra, no hay nada. Ni de los 200 mil, ni de los 100 mil que nos metimos, ciento y pico mil que nos metimos, fue todo para la timba financiera, todo para sostener el régimen financiero, los bancos, pero no hay nada, ni para la producción, ni para nada, absolutamente nada. Entonces, la verdad que es complicado, es muy complicado. Nuestra sociedad, creo que va a entender, en el estado que nos dejan, pero hay medidas que se pueden tomar de urgencia. ¿El sector de masa está, cerca, lejano, en el sector de masa, hablamos, se habla. Hay gente del sector de masa que es importante, interesante. Se habla, hemos logrado consensos con ellos, consensos, con una parte, parlamentarios, no con el sector parlamentario de masa, votamos el tema de las tarifas en forma conjunta, hemos trabajado juntos varios temas, y hay que seguir conversando, hay que decir que las puertas están abiertas, y que en la conformación de este frente patriótico, que yo le digo electoral, que va a tener al justicialismo como estructurador, el frente renovador que es masa, puede estar, y puede estar unidad ciudadana, y puede estar, y tienen que estar. ¿Movimientos sociales? Los movimientos sociales hay que integrarlos. La agrupación 21F, perdón. La agrupación, o sea, la multisectorial 21F, también presenta 21 puntos para tratar... 21F. Sí. La de Moyano, compañía, sí, sí, Moyano nos ha pedido integrar la Comisión de Acción Política, y lo vamos a incorporar, porque nos parece importante que esté, porque es una voz de sectores importantes, con los movimientos sociales, hay que hablar con la iglesia, hay que hablar con los empresarios, hay que hablar... Porque la situación es perjudicial para... Es decir, ahora ya no es solamente la pequeña y mediana empresa que está mal, también está mal la gran empresa, y entonces ya entramos en un estado de descomposición complicado. Entonces, a ver, el presidente quiso convocar a los empresarios y a los trabajadores a dialogar, no quiso ir a nadie, porque con el mismo tema y el mismo verso, es lo mismo, tienen que mostrar que tienen ganas de cambiar, tienen que decir que el rumbo no está bien, tienen que decirle al fondo, muchachos, estas políticas ya fracasaron, y estas políticas fracasaron en todos los países que estuvieron, y es posible otro camino, otro camino como Portugal, a Portugal el fondo le quiso poner las mismas condiciones que Argentina, le dijo no, y Portugal tomó otra vía, estaba en crisis, y hoy Portugal es un modelo a seguir, y no estamos hablando de un país con muchísimos recursos naturales, con mucho petróleo, no, no, estamos hablando de un país de Europa que no es de los más desarrollados. Pero tuvo que cambiar el gobierno, y tuvo que cambiar la ideología del gobierno. pero hay un socialismo, o sea, hay un progresismo importante, y que nosotros tenemos que mirar ese espejo, como lo va a haber en México con el nuevo presidente, no sé qué va a pasar en Brasil, la verdad que no sabemos qué va a pasar en Brasil. Con la proscripción de Lula va a ser un desastre. Pero mire, en América Latina hay dos ejemplos que Argentina se puede mirar en ese espejo, uno es Brasil, que no lo queremos, y otro es Perú, donde se tuvo que ir un presidente electo, porque la verdad que no podía tapar algunas cosas, y se tuvo que ir. Entonces, a mí me parece que tenemos que aprender también, también de los otros, ver de nuestros propios errores y corregirlos, y además, un análisis muy claro de la situación, porque a los argentinos, no vamos a salvar los argentinos, no va a venir nadie, afuera el fondo no va a venir a decirnos, miren, tomen esto para que salgan. El problema es que el esfuerzo argentino se está yendo por ahí, y esto es lo que hay que parar, esto es lo que hay que parar. El 2001, que lo vivimos desde muy adentro, que fue el fin de la primera alianza, de la alianza de la lluvia, con los mismos que están ahora. No terminó, y terminó también con el blindaje, ¿se acuerdan? Sí. El blindaje del Fondo Monetario, había carteles que decían, bienvenido al blindaje, estamos salvados, viva, qué sé, mire cómo terminamos. porque si se acaba el financiamiento externo que necesitan, a ver, el default a la vuelta de la esquina, y si el default a la vuelta de la esquina, bueno, el sistema financiero empieza, y cuando usted quiera ir a retirar al banco, le van a decir, bueno, no, porque, este, no voy a hablar de Corralito, de Corralón, y demás, porque la verdad que no, pero hagamos esta cuenta, Álvarez, mire, el país necesita, si siguen estas políticas, necesita, entre 10 y 15 mil millones de dólares, para los que van a comprar todos los días, que usted pudiera comprar, cualquiera pudiera comprar, antes se quejaban del CEPO y demás, eso está absolutamente desregulado, eso tiene que ver con la fuga, entre 10 y 15 mil millones de dólares, entre los que giran utilidades al exterior, que está absolutamente liberado, usted puede girar, puede liquidar y traer cuando quiera, si lo quiere traer, si no quiere no lo trae, cosa que también está, ahí póngale unos 10 mil más, pago de interés de la deuda, no sé cuándo serán, quedarán 10 mil más, y ya a los 50 no alcanzan. El pago de interés de la deuda representa, le informo, seguramente lo sabe, hoy en este momento, con el Fondo Monetario Internacional, que es el último que se incorporó, más, porque es deuda, la liquidación de las letras y demás, representa, las levas, sí, las levas, representan aproximadamente el 15% del total del gasto. Sí, claro, que debe ser un buen porcentaje del Producto Bruto, pero el Banco Mundial no le va a decir, mire, hable con los acreedores externos, para que en vez de pagar 10 este año, usted pague 7, no le dice eso, le da para que pague los 10, y lo va cobotando para que pague los 10 de deuda externa, se le garantiza el pago de la deuda externa a los de afuera, y lo va metiendo más, y lo va endeudando más, y lo va apretando más, para que usted combate el déficit fiscal, y todo eso genera, indudablemente, déficit fiscal, No, 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 le va diciendo, vaya parando el déficit fiscal, pero usted tiene que ser, a ver, el Estado no puede estar ausente en un montón de cosas, aunque genere déficit, que después habrá que combatirlo, el Estado no puede retirarse de la salud, de la educación, no se pueden explotar las escuelas en la provincia de Buenos Aires, y matar dos tipos, o dos compañeros, o dos docentes, como pasó, no pueden estar en el Estado que está, tiene que haber un Estado presente y solidario, no se puede desentender el Estado de los problemas de la sociedad, como lamentablemente quieren hacer, no pueden ir por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de los Jubilados, que van a ir por eso, van a empezar a vender las acciones, y cuando queramos acordar, ese fondo que es de los jubilados, tampoco va a estar, porque ya sacaron la ley que los autoriza precisamente a tomar esos fondos. Entonces, yo creo que hay que cambiar la política, y al fondo hay que decirle, chico, ¿por qué no nos ayudan, en vez de pagar 10 mil millones de deuda, nos ayudan a que nos estiren y que paguemos 5, y ahí nos ahorramos 5 mil millones? No, no, el fondo le va a decir, apretá a los jubilados, sacále a los jubilados, porque el gobierno anterior pasó de 3 millones o 2 millones y pico a 5 millones de jubilados, quítale las jubilaciones a esos jubilados. Bueno, lo están diciendo. ¿Qué le importa el problema de la sociedad? Pero se da cuenta que van a cazar al zoológico, no van a donde pueden ir y donde está lo grueso, van a donde hacen daño a la sociedad, y la verdad que eso no puede ser. La justicia los ha intimado 3 veces a que devuelvan las pensiones a los discapacitados, no las devuelven. Estamos hablando de pensiones de 2.000 pesos, 2.500 pesos, no sé cuántos son para los discapacitados. Y la verdad, dicen no, porque no es discapacitado, porque hay alguien en la familia que gana 10.000 pesos. La verdad que un grado de crueldad que no... ¿Cuál es el ánimo, el ambiente en esa reunión de ayer con el tema de los fotocopias, los cuadernos y los arrepentidos? Mire, hay que decir dos cosas bien fuertes. Primero que hay que investigar todo y que la justicia debe funcionar. Y la otra, que no pueda haber un sector, un sector de la justicia que esté al servicio de este gobierno para hacer los circos que hace. Yo le pregunto a usted, que no es abogado, yo tampoco, pero un allanamiento sirve ¿cuándo? Cuando hay sorpresa, cuando el tipo no sabe que los va a ir a allanar y que no va a sacar las cosas a la casa. Este allanamiento que querían hacerle a la expresidenta hace tres meses que está dando vueltas. ¿Usted cree que van a encontrar algo? No pudieron hacerlo y fueron los mismos al edificio y golpearon unas casas, unos departamentos abajo, arriba, toda la televisión encima, todos los medios. Y el dólar ese día había llegado no sé a cuánto y el riesgo país había llegado no sé a cuánto, pero lo tapan con estas cosas. Esto es lo que yo digo, el elefante blanco, para que miremos el elefante blanco y no veamos el incendio, tenemos que trabajar para apagar incendio, todos. Y quien no cumplió con la ley hay que castigarlo. Y si hay alguien de cualquier gobierno, del anterior, de este o del que sea, que no haya cumplido con la ley hay que castigarlo. Y si hay empresarios que sean autoincriminados, tienen que ser castigados. La ley del arrepentido no es que los deja afuera. No, no. Les puede bajar la pena, pero no los deja afuera. Porque pasan cosas muy raras. ¿Pero cuál es el ambiente ahí en el peronismo o en esa reunión? De absoluta tranquilidad, de absoluta tranquilidad. Y ayer un compañero dijo, mire, había encontrado, llevó un ejemplar de un libro que se llama El libro negro del peronismo, escrito en el 55. Y leyó una de las hojas cuando le allanaron una de las casas al general Perón que le habían hecho noventa y pico de juicios penales. Tenía noventa y cinco o noventa y seis causas penales. Habían acusado de todo, absolutamente de todo. Por eso se tuvo que ir del país. No se exiló porque quería. Se exiló o porque lo fusilaban como lo mataron al general Valle, Valles y demás. O, obviamente, lo metían preso sin juicio y sin nada porque ahí no había democracia, no había nada. Que le habían encontrado, no sé, ochenta corbatas, veintisiete cinturones, ciento veinticinco motonetas, veintisiete kilos de oro. Y después todo quedó en la nada. Se dan cuenta que es para alimentar el show o estas cosas que la verdad que no sirve, ni sirve siquiera para la investigación. Resulta que hay secreto de sumario, Álvarez, nadie puede ver el sumario. Y está la declaración de todos los tipos en los diarios, la verdad que no sé cómo hacen porque hay secreto de sumario. Le cree, no le cree a los diarios. Centeno, el denunciador, Álvarez, el denunciador Centeno, fue sargento del ejército, exonerado del ejército. ¿Sabe por qué lo exoneraron? Porque le tiró una granada a un colega, una granada, a un colega porque lo estaba cargando, no sé qué cosa. Le hacen el juicio, un juicio penal y ¿sabe cómo sale? Sale sobreseído por insanía. Claro, pero le dan un contrato. Es el hombre que escribe el cuaderno muy bien, todos los días escribe un tipo aplicado que tiene una característica hasta cierta fecha y otra característica después. Y resulta que después no sabe dónde está el cuaderno. Van a hacer allanamiento con él, no está el cuaderno, no está el cuaderno y después se acuerda que lo había quemado. Pero le dieron 10 años de contrato con Barata, ¿cómo que se llama el tipo? Sí, claro. Pero a ver, de chofer 10 años, pero no es que tuvo 6 meses. El sumario es secreto de todos esos datos. ¿Y esos datos que no los tenían? Digo, por lo menos por insan, no por espía. Yo lo que digo, yo lo que digo, es que si usted quiere investigar, lo que menos tiene que hacer es hacer ruido, porque si no, 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 no. El resultado... Todo es raro. ¿Entiendes? Por eso. Todo es raro. La conclusión es que investiguen absolutamente todo, porque lo hagan bien, que haya justicia, que no haya un sector de la justicia que le sirve a Durán Barba para hacer campaña electoral, porque parecía que con esto han lanzado la campaña electoral, ¿vio? Y así, la verdad, que no sirve. No sirve, no ayuda, no les ayuda a ellos ni ayuda al país, fundamentalmente. Bueno, el país es un tema aparte que no sé a quién le interesa. No sé si les interesa en definitiva. Ahora, le pregunto, en los medios también salió que esa reunión le había dado un respaldo categórico sin mencionarla a la expresidenta. No, no, lo que hubo un pronunciamiento categórico de que tiene que haber justicia y no tiene que haber un sector de la justicia al servicio del oficialismo. Cómo está pasando, lamentablemente. ¿Hubo respaldo o no hubo respaldo? A ver, nosotros creemos que Unidad Ciudadana es también justicialista y tiene que estar en este proceso de unidad. Lo que no queremos es más show, más cosas y queremos justicia. ¿Algún? No, no queremos. Entonces, investiguen lo que quieran. No le llama la atención que ese juez tenga cinco de las seis y lleva seis de las... Y que este tema no le correspondía a ese juez ni a ese fiscal. A ver, lo viciado. Bueno, pero cuidemos la forma, Álvarez, para poder llegar a buen resultado. Este es otro tema que creo que le va a tener que le compete al justicialismo. Aquí, dice uno, la economía, la finanza, la industria, está todo destruido. Ahora, yo le pregunto, ¿qué van a hacer con la justicia si llegan al gobierno? Porque el primer paso es saber qué se va a hacer con la justicia porque me parece que las libertades individuales de todos los ciudadanos argentinos están comprometidas. Las libertades. Porque estos personajes... Este es el Estado de Derecho que le decía yo que se está resquebrajando. Estos personajes de la industria que son muy poderosos, que son muy poderosos, a todas luces, los han llevado, los han metido presos. No, no han metido presos a nadie. Sí, han estado presos y probablemente lo hayan extorsionado. han estado presos y los han largado. Bueno, han estado, ha pasado por ahí. A ver, pero no son gente común. Es más, ni siquiera los abogados han estado presentes de esa misma gente. Ni siquiera han estado con los abogados. Simplemente, el tipo ha dicho me arrepiento y bueno, y como una joda va saliendo uno detrás de otro, me arrepiento, me arrepiento. Ni siquiera tenían abogados, presentes. Ahora yo le pregunto esto. Pero mire la falta de, o la irregularidad de la formalidad. Usted sabe que en la ley del arrepentido, del imputado arrepentido, no sé cómo se llama, el juez, cuando acepta a alguien como arrepentido, tiene que informar a una comisión bicameral al Parlamento, con todos los antecedentes. Todavía no está creada la comisión, Álvarez. Pero a ver. Entonces, digo, porque no puede ser que un tipo diga, si este es arrepentido, este no es arrepentido. Por eso tiene que... Esto está viciado desde el origen. Pero está tan viciado desde el origen, también, que está con el último de los jueces, o el peor de todos los jueces, junto con el presidente de la Corte de Justicia, sacándose fotos juntos. Y entonces, cuando uno habla, y tiene que hablar con los partidos políticos, y decir, miren muchachos, ¿qué van a hacer con la justicia? Habrá que hacer una reforma judicial, la verdad que no lo sé, pero habrá que hacerlo, no puede ser más un corto cerrado donde los gobiernos de turno van teniendo posibilidad de instrumentar con algunos jueces políticas para jorobar a la oposición y para favorecer al que está gobernando. Esto no puede ser. Esto no puede ser. Bien. Por mí, la última. El miércoles, ¿cuándo hay sesión en el Senado? En el Senado no lo sé, pero tendrá que ser la semana que viene. La semana que viene. Sí. ¿Se van a discutir si allanan o no allanan a la... Otra vez. ...a la expresidenta? Sí. Si es que logran el cuoro. Otra vez. No, no, hay un sector importante del Senado que está diciendo este tema no va, dejen de joder con este tema, no va, no va porque ya, porque la sorpresa tiene que ver con... Y porque hay que defender al Senado, hay que defender al cuerpo, hay que defender porque, a ver, ir contra cualquiera es ir contra la institución y además es ir contra la representación que tiene porque los privilegios, que es una... Tamal, no es una frase que caiga bien, se los da la Constitución al parlamentario, al senador. No es un... No es de él, es del cuerpo, por eso el cuerpo es el que tiene que decidir. Y ya han explicado una y mil veces que no hay motivo para hacer... Quería también allanar el Senado, el juez, y le dijeron, pero vos está... este otro poder del Estado, no, no, no... Eso lo sacaron, ya lo... Se imagina la opereta que hicieron, la opereta que hicieron cuando fueron al edificio de Cristina el lunes, ustedes lo vieron ese lunes en la tarde, que era cuando más mal estaba el país desde el punto de vista económico, financiero y demás. Bueno, pero estaban todos ahí y hacían... Se imagina sacando, yo me imagino, el camisón de la expresidenta, el... ¿Usted cree que puede haber algo? A ver, penseamos racional y pensemos para qué... Está bien, pero a ver, estamos en un país donde la racionalidad es lo que menos hay, es lo que más escasea, así que... A todas maneras es un tema de los senadores, no es un tema... Pero sí tiene voluntad de senadores de origen justicialista que sí tienen ganas de seguir... No solamente de origen justicialista, también la izquierda, también este... Un senador de masa, también, porque no es solamente el justicialismo, yo creo que es el sector progresista de la Argentina que le está diciendo hagan las cosas bien, muchachos, investiguen bien, no provoquen... Me estaba refiriendo a los que pensaban en contrario, digo, a Pichetto y compañía. Mire, entró una nota al Consejo ayer o anteayer de unos compañeros que pedían la expulsión de Pichetto por esto, por esto, por esto. La leímos y dijimos, muchachos, esto no se puede ni siquiera analizar, estamos en el camino de la unidad y tenemos que mirar para adelante. Y esto hicimos, no, no, ni se trató esto en el día de ayer. Claro. No, solamente recordá, estaba recordando que se llama Ley Pichetto la que le jodió a ver a los jubilados, ¿no? Sí, o sea, ellos votaron la reforma previsional. Bien. Ellos votaron la reforma previsional, cosa que nosotros creemos que no. En cubierta del tema de los blanqueos. Claro, iban de la mano con el tema de los blanqueos que era otra ley, pero fíjese, el tema de los blanqueos, ¿por qué? ¿Por qué esta injusticia y por qué no se investiga? En el tema de los blanqueos, la discusión más grande que hubo por lo menos en diputados, que ahí venía la reparación histórica que terminó siendo un gran cuento. Los parientes directos de los funcionarios no podían blanquear, o sea, que el hermano del presidente que blanqueó 800 millones de pesos no podía blanquear y el presidente con un decreto voltea ese artículo de una ley y resulta que el hermano blanquea, la cuñada blanquea, la señora blanquea, la suegra blanquea, blanquea Dujón ahí que blanquea. Bueno, pero eso le demuestra la debilidad de las instituciones de la República. Por supuesto que sí y la injusticia de no ver que también ahí hay un hecho pero más que grave porque en función de haber violado la ley tendrían que haber ido a ver esos fondos de dónde son y de qué son. Sogma era la dueña de Yexa Calcaterra es primo hermano del presidente hicieron todo lo que podían hacer con el fiscal con este para ver cómo a Calcaterra los zafaban. Bueno, quedamos ahí. Quedamos ahí, sí. Bueno, muchísimas gracias a José Luis por la visita. gracias a ustedes gracias a ustedes y para cerrar yo tengo muchísima fe muchísimas ganas y mucha esperanza y la quiero generar en el pueblo sanjuanino de que el sector el campo popular de la Argentina nacional que tiene la celeste y blanca como bandera se va a terminar uniendo para conformar un gran frente electoral y democráticamente reemplazar a este gobierno de inepto y de y con intereses muy claros que no han hecho las cosas bien que el país no está bien precisamente por eso que no es una tormenta de frente como dijo el presidente no sé si ayer o anteayer sino que hay una crisis estructural en la economía argentina y que tienen que cambiar de rumbo. Muchas gracias. De nada. Siga en Canal 35 con toda la información.